No, 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 no Bienvenidos, buenas tardes. El Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos de la Universidad de Colima, en conjunto con el Sistema Nacional de Educación a Distancia, les da la más cordial bienvenida al ciclo de videoconferencia Aprendiendo de los Pueblos Mágicos. En esta ocasión, nos acompaño para hablar sobre el Pueblos Mágicos Santa Clara del Cobre, Michoacán, el licenciado Sinóe Hernández Cervantes y la historiadora Claudia Alejandra Jureco Sánchez. A la vez, me permite agradecer la presencia de los directivos, profesores y estudiantes que se encuentran en la sala de Tecomán, Manzanillo y Colima, así como a quienes nos acompañan desde las sedes de las universidades autónomas de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, del Estado de México, Chapa, del Carmen, Sinaloa, Guerrero, Aguascalientes, Nuevo León, por ejemplo, Valle del Bravo, del Centro de Capacitaciones de la Núñez, Universidad Intercultural del Estado de Guerrero, Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, Universidad de Quintana Roo y el CREFAL de Pascual, Michoacán. Antes de dar inicio a la videoconferencia, mencionaré un breve currículum de cada uno de los ponentes. Sinoe Hernández Cervantes, es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Latina de América. Fundador de la Organización Arte Diseño en Cobre C.A. de C.B. Fundador de la Asociación de Empresarios Prestadores de Servicios Hoteleros y Artesanos, Presproar. Fundador de la Asociación Civil Súmate, Forjando el Futuro. Fundador del Proyecto Visita Santa Clara Recorrido Turístico. Plan de Desarrollo Turístico y Económico, Salvador Escalante 2012-2015. Ganador del Premio al Mérito Juvenil 2011, Categoría Desarrollo Económico. Actualmente, es director de turismo y desarrollo económico en el municipio de Salvador Escalante 2012-2015. La historiadora Claudia Alejandra Pureco Sánchez, es ganadora del segundo lugar en el concurso nacional de fotografía, Mercados y Tiangues por el Día de Muertos. 2012-2009, coordinadora del grupo KW de Estudio del Pueblo Purépecha, Pascual, Michoacán. 2012-2009, integrante del comité Santa Clara del Cobre, Pueblos Mágicos, Salvador Escalante, Michoacán. 2011-2011, miembro del Colegio de Ecnólogos y Antropólogos Sociales SSC, CEAS, México DF. A continuación, les cedo la palabra a los ponentes, el licenciado Simoé y al licenciado Claudio para el desarrollo de la videoconferencia. Adelante, muchas gracias por su atención. ¿Qué tal? Buenos días, es un placer estar aquí presentes, gracias por la invitación. Para nosotros es un honor tratar temas relacionados a nuestro pueblo mágico. Para nosotros es de suma importancia, ya que en la actualidad el desarrollo económico depende mucho de la cuestión turística. Y bueno, pues les quiero presentar a la antropóloga Claudia Pureco, que ha contribuido bastante en lo que es el municipio de Salvador Escalante. Y le quiero ceder la palabra, yo creo que iniciamos con él. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias. Es también un gusto estar aquí con ustedes y compartir sobre todo estas experiencias sobre los pueblos mágicos. El día de ayer, Michoacán obtuvo su octavo pueblo mágico. Nosotros somos el cuarto. Y es un honor, de alguna manera, ser uno de los estados que cuenta con más pueblos mágicos en México. Y creo que hay muchas cosas que hablar todavía de los pueblos mágicos. Y bueno, esperemos que nuestra presentación enriquezca más el conocimiento que hay sobre la diversidad cultural que tenemos en México. Muy bien, pues empezaríamos con la presentación, por favor. Ok. Bueno, nosotros recibimos el nombramiento. La siguiente, por favor. Santa Clara del Cobre se encuentra en el estado de Michoacán. Nosotros recibimos el nombramiento del pueblo mágico el día 16 de junio del año 2010, como cuarto pueblo mágico de Michoacán. Uno de los elementos trascendentales de nuestro pueblo de la nominación es la artesanía en cobre. Como ustedes conocerán, muy pocas culturas en el México contemporáneo saben lo que nosotros llamamos el arte del cobre, que es todo este proceso de fundición y de elaboración de piezas, tanto de uso común como ornamental, que nosotros en Michoacán y en particular en Santa Clara del Cobre seguimos trabajando con una técnica totalmente, ya con algunos cambios, pero lo fundamental es que todavía tenemos técnicas de mucho antes de la conquista. Entonces, nuestra técnica y nuestra elaboración de cobre fue una de las partes más fundamentales para la nominación del pueblo mágico de nuestro pueblo. Bueno, esta actividad económica que nosotros ahora tenemos como parte esencial de lo que somos de Santa Clara del Cobre, pues es una actividad que no solamente se realizaba en la época colonial, sino que tenemos antecedentes históricos de que mucho antes de la llegada de los conquistadores, ya los indígenas tarascos que vivían en esta región tenían la habilidad para la fundición de cobres y de otros metales. Este trabajo no solamente era importante, sino porque aparte permitía que los indígenas de esta región tributaran hachas o cascabeles o algunos otros ornamentos al señorío Tarasco, del cual pues formamos parte aquí en Michoacán. La siguiente, por favor. Aquí tenemos una imagen, por ejemplo, todavía de la fundición contemporánea, en donde los artesanos reúnen cantidades de cobre que empiezan a trabajar y la fundición todavía es un taller muy ancestral, no ha cambiado mucho y esto nos permite entender estas relaciones de continuidad de ciertas características de las fundiciones al momento contemporáneo. La siguiente, por favor. Nuestro pueblo es fundado en 1553 cuando se obtiene la cédula real de fundación bajo la vocación de Santa Clara y bueno, en un principio se le llama Santa Clara Chacuaro, que significa lugar de hortalizas porque este clima que tenemos aquí es un clima muy fértil y había una gran producción de hortalizas, es lo que se comenta y después, justamente por esta actividad económica que nos caracteriza, pues se llama de los cobres convirtiéndose en una villa muy importante en esta actividad durante los principios de la época colonial y prácticamente hasta el siglo XIX, que es cuando hay una decadencia del arte en cobre pero esta importancia económica permitió que se estableciera mucho en Santa Clara del Cobre y en particular en esta región una de las fundiciones reales de la corona española. Esto es muy trascendental, por ejemplo, para la historia de Santa Clara porque esto permite un auge económico que a la par va generando otros cambios sociales en el pueblo. La siguiente, por favor. La población, como lo comenté, natural de este pueblo, de principio fue la tarasca ahora hay una nominación que son los purépechas pero la nominación indígena antes de esta categoría purépecha pues es una categoría llamada tarasca y nosotros en el pueblo de Santa Clara pertenecemos históricamente a este grupo étnico como saben, estos tarascos habitan en la mayor parte del estado de Michoacán y de otros que ahora se cuenta San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, entre otros y este grupo étnico se organizó como parte esencial en cofradías bajo la vocación de la Inmaculada Concepción que es una institución que retoma Don Vasco de Quiroga a la que los naturales llaman Guatapera y esto es una institución fundamental en la organización de nuestro pueblo porque aparte de que es una institución formada en el siglo XVI todavía tiene una función significativa en la actualidad La que sigue, por favor Bueno, aquí tenemos una imagen de este lugar que se llama Guatapera que fue de las primeras capillas fundadas por Don Vasco de Quiroga retomada la idea de los franciscanos pero que para nosotros es una parte esencial de la vida de las tradiciones y de la vida de organización social en el pueblo de Santa Clara Bueno, hay momentos importantes en este proceso histórico y uno con el que nosotros nos sentimos también muy orgullosos es el que acontece a finales de la época colonial pues cuando hay una transformación económica y política en el país pero sobre todo a principios del siglo XX que es cuando un personaje muy importante que vive en Santa Clara que se llama Salvador Escalante que es uno de los personajes centrales de nuestra historia se levanta en armas contra el gobierno de Porfirio Díaz es decir, la participación de Santa Clara en la Revolución Mexicana es trascendental no solo porque este levantamiento local permitió unificar un país con el que ahora vivimos sino que también tuvo importantes efectos en la transición de poder de los gobiernos antes de la independencia y con el que ahora vivimos a nivel nacional El que sigue, por favor Bueno, le doy la palabra a mi compañero Sime Uno de los puntos importantes ahí en el municipio de Salvador Escalante está conformado por tres localidades más significativas una de ellas es Siragüen, Michoacán que bueno, significa el espejo de los dioses en Curepecha Siragüen queda tan solo 40 minutos de Morelia, Michoacán que es la capital del estado a tan solo 15 minutos de Santa Clara del Cobre se localiza el bello lago de Siragüen con sus contrastes aguas que van desde el intenso azul hasta el verde jade inclusive hay una parte de este hermoso lago que se llama agua verde y precisamente es el reflejo de todos los árboles que se dan en la localidad como pinos y que hacen este reflejo para que se le dé un tono verdoso este hermoso lago definitivamente es uno de los más bellos a nivel mundial ya que es el segundo más hermoso en toda Latinoamérica podemos pasar a la siguiente diapositiva el lago de Siragüen pues precisamente está conformado por una población que es de 2.457 personas este lago pues pueden encontrar es de los pocos lugares donde se encuentra el pescado blanco que es muy escaso un dato curioso es de que nada más se da en esta región y precisamente en el lago de Siragüen en el lago de Pátzcuaro se da otro tipo de pescado blanco en lo que es este lago de Chapala pero es un pescado más pequeño definitivamente que tenemos el oro blanco lo llamaría así de alguna manera porque esta especie en ningún otro lugar se puede encontrar inclusive se han hecho algunos estudios y se han hecho pruebas donde la especie se la quieren llevar a otros países por ejemplo y no se ha dado esto es gracias al clima que tenemos y lo maravilloso del lago también cabe señalar que este está protegido por la misma población no se permite automotores de ningún tipo sobre el lago no se permite por ejemplo que los drenajes vayan hacia el mismo y en lugar de ir escaseando el agua pues va aumentando siguiente diapositivo por favor los primeros tabascos que habitaban en la zona de Siragüen llegaron probablemente de Naranján uno de los primeros asentamientos de esta raza michoacana de esta manera se fue conformando la población de Siragüen y definitivamente se asentaron por la riqueza natural que encontraron las primeras razas siguiente diapositiva hay una leyenda del lago de Siragüen y bueno pues aquí si hubiera una breve lectura cuenta la famosa leyenda de Michoacán que en esta área existe una bella mujer de la regia pero era un guerrero se enamoró de la hija del Tanguanzuán más el padre es que no todo era un poco fingioso pero así si exacto Eréndira se llamaba la hermosa de Sella para obtener su mano ay no lo entiendo bueno el chiste es que la leyenda de Siragüen es muy importante porque el lago tiene una trascendencia mágica las personas que llegan hay muchas leyendas alrededor de él como en todos los lugares que tiene el lago pues los pescadores y las personas generan ciertas leyendas que permiten legitimar esta zona en Siragüen Siragüen está su nombre se asocia con la leyenda de una la hija de Tanguanzuán el rey de los casos aquí en el señor Leopurepecha que se enamora de un plebeyo y al parecer el padre está en contra de este enamoramiento y ella escapa brevemente a la leyenda y resulta que el padre la manda a asesinar entonces ella entra al lago y se convierte en sirena pues así como la leyenda entonces esa leyenda pues ha sido parte fundamental en esta concepción de lo que forma lo que se forma la gente sobre el lago sobre su origen y sobre todo porque cuando hay algún accidente por ejemplo entre personas la gente tiende a asociar la muerte con la leyenda entonces comentan que se lo llevó la sirena porque generalmente los que mueren en el lago son hombres así es bueno algunos de los atractivos de Siragüen pues pueden encontrar cocinas tradicionales donde pueden degustar el famoso pescado blanco que como les comentaba es un platillo pues que es muy escaso definitivamente se lo recomiendo inclusive es más escaso que el mismo que ayer tenemos que explotar esta parte ya por ahí se están tomando algunas acciones en hacer alguna investigación y sobre todo un plan de mercaderio y marketing para dar a conocer esto porque definitivamente contamos con el oro blanco la tirolesa panorámica es una tirolesa de las más grandes a nivel nacional tenemos también bicicleta de montaña pasados a caballo cuatrimotos gocha lancha berrenos kayaks salón de juegos penis futbolitos todo esto esto lo pueden encontrar en Siragón Michoacán que les repito está a tan solo 15 minutos de Santa Clara del Cobre siguiente diapositiva tenemos otra localidad muy importante que se llama Opopeo esta localidad pertenece también al municipio de Salvador del Escalante y está situada a los mil doscientos cuarenta metros de altitud sobre el nivel de mar Opopeo tiene ocho mil trescientos ochenta habitantes siguiente diapositiva por favor uno de los atractivos de Opopeo es que se fabrica también artesanía entre la que destaca la silla de madera esta silla por lo regular la podemos encontrar en países como Estados Unidos Canadá nos hemos encontrado con que muy poco se ha exportado a Europa pero está tomando bastante fuerza también podemos encontrar la artesanía de guiño que es parte de lo que es el pino y definitivamente Opopeo como cualquier otra localidad tiene bastantes cosas que ofrecer también en la parte de la gastronomía nos podemos encontrar por ejemplo un mole muy tradicional de Opopeo que es muy parecido al poblano pero tiene su toque particular específicamente la sopa rellena es una sopa que lleva algunas capas de verdura pueden poner lo que es este más más arroz y por ahí ponen pan frito y luego cocido que le da un toque mágico a este mal siguiente diapositiva por favor entre los monumentos que podemos encontrar como lo comentó Sinue tenemos una gran variedad no solamente de costumbres y tradiciones de gastronomía de artesanías en el municipio al que pertene Santa Clara y también podemos encontrar monumentos históricos que son muy trascendentales que van desde el siglo XVI que son las fundaciones de los pueblos hasta el siglo XIX las construcciones algunos de ellos que se pueden mencionar a grandes rasgos por ejemplo es el centro histórico de Santa Clara del Cobre el cual es muy muy particular porque la mayoría de las construcciones que se encuentran en él pues están hechas con cobre con algunas de las diferentes variedades de colores de colores tonos y técnicas que a lo largo del tiempo los artesanos han instituido como toda artesanía constantemente hay un cambio en cuanto a las técnicas y en cuanto a las tonalidades que se le pueden dar al cobre tenemos también el templo de la inmaculada Concepción y la Huatapera este es el edificio más antiguo de esta zona porque data del siglo XVI de esta parte de la fundación del pueblo que todavía es muy importante en Santa Clara y en algunos otros lugares también existió en la actualidad por ejemplo Popeo tenía una Huatapera ha desaparecido y el pueblo de Sirahuen que también es de estos atractivos también ha desaparecido esta institución en Santa Clara todavía se conserva a pesar de que pues ha habido otros monumentos que son importantes tenemos el templo parroquial que bueno como todo pueblo tiene un templo parroquial en donde se encuentra la Virgen en este caso tenemos dos vírgenes que se festejan en agosto que es la Santa Clara de Asís que es nuestra patrona también la Virgen de la Inmaculada perdón la Inmaculada Concepción y la Virgen del Sagrario que son como estas estas vírgenes que son fundamentales entre otros atractivos tenemos el Museo Nacional del Cobre esta es una sede súper importante para todos los eventos que tienen que ver con el cobre entonces el Museo Nacional es un espacio donde se muestra toda la habilidad que a raíz del tiempo los artesanos han generado puede uno encontrar piezas de extraordinaria belleza que hablan de las capacidades humanas de elaboración que tienen los artesanos de esta zona como de muchas otras del país la biblioteca pública que se llama José Rubén Romero que está dedicada a este autor de Cotija Michoacán que nos brindó una gran obra al mundo la vida inútil de Pito Pérez que seguramente muchos de ustedes lo han escuchado de nuestros personajes importantes pues Pito Pérez que José Rubén Romero inmortalizó en su obra pues nació en Santa Clara del Cobre o es de Santa Clara del Cobre y esto nos ha dado también una una gran de lo cual nos sentimos todos orgullosos la alcantarilla son todos los monumentos que tenemos este es una fuente de agua que queda de aquellas grandes casonas llamadas mesones que había entre el siglo XVIII y XIX en donde por los caminos de herradura pues transitaban los animales y bueno esta es la reminiscencia de aquel tiempo pasado que todavía conservamos que nos produce de estos monumentos que de los cuales tenemos que presumir la siguiente por favor bueno aquí tienen una imagen panorámica del templo parroquial del siglo XVIII finales del siglo XVII y el XVIII ese es templo dedicado a la Virgen del Sagrario de las bellezas arquitectónicas que tenemos en el pueblo si ustedes observan al fondo se pueden ver los cerros llenos de pinos tenemos un clima frío la mayor parte del año y eso genera un ambiente de humedad con ciertas características de bosque que también generaliza en la construcción de las casas con techos rojos de teja de teja las construcciones son de adobe la mayoría de ellos con cantera que es parte de lo que nosotros tenemos en nuestro medio ambiente como para explotación y también eso bueno hace muy particular esta región de Michoacán no solamente Santa Clara del Cobre sino también Pátzcuaro por el clima frío en el que vivimos la que sigue por favor bueno aquí he tenido una imagen del kiosco que les hablaba es el kiosco es la plaza principal y el kiosco de cobre la mayoría de lo que pueden encontrar en la plaza de Santa Clara del Cobre pues está diseñado en cobre y en cantera que son dos elementos muy particulares de la región la que sigue por favor bueno para la celebración de las fiestas como decía tenemos una institución llamada Guatapera que es súper trascendental para nuestra organización y eso es parte de lo que también nos ha dado esta nominación del pueblo mágico la forma de organizar y ciertas tradiciones que han de alguna manera tenido continuidad a lo largo del tiempo uno de los espacios privilegiados para estas continuidades ha sido la Guatapera en estas se organizan seis barrios con los que contamos en el pueblo que son el barrio de San Miguel San Francisco San José San Nicolás Las Ánimas y San Agustín y cuatro cargueros que viven en esta institución que es llamada Guatapera que a su vez tienen sus nombres se llaman Varas y son el mayordomo el prioste el fiscal y el petaspo todos ellos están organizados por su máxima autoridad que en el pueblo se conoce como cabeza del pueblo estas autoridades pues son autoridades que vienen de la época colonial de las antiguas repúblicas de indios y esta esa continuidad a nosotros para nosotros es fundamental porque es en este lugar y con estos cargueros en particular en donde las tradiciones que tenemos en Santa Clara han tenido una continuidad y una vigencia que nos permiten hablar de la magia del pueblo en términos de su organización social el calendario festivo como en todo pueblo en México es extenso tenemos todo el tiempo en Santa Clara se pueden escuchar cohetes hay comidas en las casas hay procesiones por las calles en particular nuestro año o el año de los cargueros inicia el día 12 de diciembre con los cargos y a partir de esa fecha empiezan a darse festividades como la navidad los pastores el levantamiento del santo niño o la entrada del año nuevo y el carnaval todas las fiestas que comienzan al principio de año en particular les comentaba que estas fiestas que tienen una connotación más tradicionalista está organizada en esta institución llamada Huatapera por estos cargueros que viven en Santa Clara todos ellos tienen fiestas patronales de cada barrio que es un evento extraordinario para aquellos que algún día puedan visitar las fiestas de barrios bueno es todo un proceso pero es ahí donde se vive toda esta magia de vivir en un pueblo que tiene tradiciones ancestrales en la forma de organización y en la forma en la que recibe a los visitantes al llegar a casa ya que en todas estas fiestas las gentes pueden entrar y degustar de la comida sin aún conocer a nadie la gente de Santa Clara tiene esta particularidad y creo que Michoacán en general de recibir a las personas a veces sin conocer dónde vienen pero con una grata sonrisa y como si entraran a casa la que sigue por favor bueno aquí tenemos una imagen de estos santos de barrio que les decía para la fiesta del Corpus Christi como verán tenemos fiestas todo el año y algunas del calendario festivo religioso y otras muy particulares de Santa Clara la que sigue por favor aquí tenemos otra escena de los pastores en diciembre también cada fiesta tiene su particularidad y bueno cada barrio cada año hace esta pastorela entonces como les comentaba es muy importante este tipo de organización para la pervivencia de nuestras tradiciones la que sigue por favor aquí tenemos otra imagen de la progresión de los crisos en la Semana Santa también parte de las festividades con las que contamos en Santa Clara un detalle interesante y que me parece importante es que todavía en algunos lugares se trabaja esta artesanía en cera como ustedes ven las cruces de los cristos todas están cubiertas de artesanías en cera que hace que hace algún tiempo era más común observar y que en la actualidad este ya está un poco deteriorado este arte pero que finalmente estas fiestas también sirven para para que los artesanos de por ejemplo en este caso de la cera sigan reproduciendo la artesanía porque es parte como de esa tradición del adorno de los santos una de las fiestas principales en nuestro pueblo es en agosto estas son las fiestas dedicadas a las patronas en este caso Santa Clara de Asís y otra virgen que consideramos muy importante la virgen del sagrario así como la realización de la feria nacional del cobre donde hace su aparición la danza de los arqueros o sea la feria nacional del cobre hasta la actualidad inicia en 1946 y hasta el día de hoy ¿cuántas? más o menos es la 46 4 47 hasta el día de hoy llevamos 47 ferias nacionales del cobre en esta feria este contamos con muchos eventos culturales es la feria más importante para nosotros ya que es en este espacio donde los artesanos se exponen sus obras cada año lo están reproduciendo cada año están creando las obras y ese año en particular en esta feria se exponen hay concursos hay premiaciones uno puede entrar al museo y admirar las salas de las piezas del año que son extraordinarias porque van de piezas gigantes hasta donde su capacidad de gigante puede alcanzar hasta piezas tan pequeñas pero con un detalle que parece sobrenatural la que sigue por favor bueno aquí tenemos la imagen de la danza de los arqueros es una danza que en lo particular hace su presentación en los meses de agosto es una danza dedicada a un santo que vive en Tierra Caliente aquí en Michoacán pero que para Santa Clara se ha convertido en una de estas danzas representativas que tienen su propia historia y que nos parece que son de estas partes trascendentales de las fiestas que nos caracteriza en lo particular al pueblo de Santa Clara lo que sigue por favor muy bien parte de nuestras leyendas como todo México hay leyendas que parten de la cotidianidad en Santa Clara tenemos leyendas de antaño que también nos transportan a tiempos remotos como en México tenemos leyendas igual la llorona algunas muy generales que compartimos y otras por ejemplo la carreta de la muerte el padre sin cabeza que tiene que ver con estos pueblos en donde anteriormente todo era a caballo o en carretas entonces pues se generan algunas leyendas con las que el pueblo se juntaba en las fogones a contar y una muy particular que me parece que es muy de Michoacán es la Maita Miringua esta leyenda sobre la Miringua es de un ser que vive en el cerro en los cerros de la región que cuando alguien hace algo indebido o corta un árbol o se roba algo del monte sin pedir permiso esta este personaje que no tiene una forma física sino es como como una esencia que vive en el bosque pierde a las personas es decir hace que olviden donde están y las va perdiendo en el monte entonces hay muchas personas sobre todo entre la gente que trabaja en el campo en la milpa que muchas veces habla de que me llevo a la Miringua pues porque resulta que andaba haciendo algo indebido y entonces este pues ya todo el mundo que conoce la leyenda sabe quién es la Miringua o qué es la Miringua entonces hay una asociación inmediata que andaba haciendo algo malo en el cerro y este es un personaje que en lo particular me parece que es muy único de esta región porque no solamente es de Santa Clara el cobre sino que la comparte en general el pueblo purépecha la que sigue por favor como les comentaba tenemos grandes personajes no solamente estos grandes hombres de las grandes historias sino también todos aquellos pequeños hombres que han formado parte de la historia de todos los pueblos en nuestro caso muy personal nos sentimos muy orgullosos por ejemplo de Salvador Escalante quien quien lucha contra la dominación de Porfirio Díaz y en lo particular ha sido uno de estos héroes a los que en Santa Clara le tenemos mucha estima porque consideramos que es una persona que con su acción transformó una situación histórica en nuestro país este héroe es tan importante que en esta feria nacional del cobre todavía sale un batallón de Salvador Escalante son gente campesina que hace una dramatización sobre el movimiento armado y que a su vez vienen otros personajes a caballo como generando esta idea del orgullo que se siente que alguien que es de Santa Clara que estuvo ahí porque no más ahí pero ahí trabaja y ahí vive haya participado en este movimiento y el otro por supuesto del que nos sentimos totalmente orgullosos es de Jesús Pérez Raúna alias Pitu Pérez un personaje que no solamente es parte de la literatura en México sino que también ha sido parte de una visión del mundo muy particular de un personaje que hace una sátira crítica a una sociedad en transición nosotros hemos hecho en Santa Clara varios homenajes teníamos un personaje al cual recientemente perdimos que era uno Agustín era el Pito Pérez del pueblo hace desgraciadamente hace algunos días él fallece y bueno ahora estamos buscando un Pito Pérez pero esa importancia del personaje para nosotros es trascendental porque nos permite no solamente conocer una obra que en sí es muy importante para la cultura en México sino que es un personaje que nos está hablando de una sociedad en particular esta sociedad michoacana y en particular de Santa Clara el Cobre que es estas historias que todos tenemos que leer y que todos ustedes en algún momento lean esta obra y puedan entender un poco cómo es esta situación de estos personajes del pueblo que se hacen que trascienden las fronteras a partir de una obra como la que realizó José Rubén Romero que me parece trascendental la que siga por favor bueno en la parte de artesanías Santa Clara del Cobre precisamente tiene ahí el nombre de Cobre precisamente es porque nos distinguimos a compras entre otros pueblos a nivel nacional internacional inclusive porque es el único lugar que se fabrica la artesanía de Cobre con una técnica muy específica en el pasado Santa Clara estaba ocupado por indios purépechas quienes utilizaron el cobre luego con la llegada de los españoles hubo una especie de combinación de técnicas definitivamente el imperio purépecha o tarasco ya estaba avanzado en lo que era la manipulación de metales fue una de las principales razones por la cual no pudo ser conquistado y cabe señalar que a la llegada de los españoles siguiente de la positiva y específicamente de Don Vasco de Quiroga Don Vasco de Quiroga trajo una combinación de las técnicas españolas esta combinación de ambas técnicas pues dio origen a una técnica nueva y que hasta nuestros días se sigue conservando de generación por generación en la cual definitivamente tenemos grandes personajes y artistas en el medio podemos nombrar a uno de ellos que es el señor Audón Punzo que bueno pues tiene galardones nacionales hay alguien curioso que ha participado en competencias de artesanía de plata por ejemplo en Taxco Guerrero y es sorprendente que él va a Taxco Guerrero y se trae los premios de allá posible hay un tiempo ahí lo vetaron debido a que pues definitivamente estas técnicas la combinación de técnicas antiguas y bueno lo que traen los españoles y conforme va evolucionando somos el lugar a nivel mundial que utilizamos este tipo de técnica y pues definitivamente hay algunas obras que por ejemplo la competencia china no puede reproducir debido a que son sorprendentes este siguiente diapositiva por favor actualmente Santa Clara cuenta con 450 talleres familiares cuando tú entras a Santa Clara al Cobre te puedes encontrar que desde la mañana muy tempranito vas a encontrar el tintineo del martillo que pues es el cantar es el cantar de los martillos que distingue a Santa Clara al Cobre por todas las calles que tú pases te vas a encontrar con uno o dos talleres por cuadra de estos magníficos artesanos la imaginación de estos maestros pues ha dado a Santa Clara fama internacional ya se han hecho muestras nacionales internacionales también hay grandes maestros que han ido a otros países a dar sus exhibiciones por ejemplo de Tolberto Ramírez que fue a Japón este hay por ejemplo tenemos una una escultora ahí en Santa Clara del Cobre que es la señora Ana Pellicer que ya reprodujo lo que son este el collar y los aretes de la estatua de la libertad se imaginan la magnitud y el tamaño de estas obras de arte y definitivamente gracias a todo esto pues Santa Clara del Cobre se ha posicionado distinguiéndose de la artesanía en particular siguiente diapositiva bueno en Santa Clara del Cobre aparte de lo tradicional que es el famoso caso que bueno fue la combinación el caso que tenemos que es muy conocido donde se cocinan todas las carnitas de cobre pues fue precisamente esta combinación de técnicas es muy español el diseño es una combinación pura de char y la cele después a la llegada de Don Vasco y que ahora se empezaron a poner las asas que lo distinguía de sartenes europeos y bueno aparte de estos casos de estos jarrones y obras de arte que hacen los grandes artistas en Santa Clara hay un gran auge donde pues bueno ya se empieza a modernizar un poco el diseño en el cobre en la actualidad se fabrican por ejemplo lavatrastes en cobre se fabrican ustedes pueden ver en la diapositiva algunas cabeceras en cobre mueble de madera polillada con cobre que es una combinación muy padre muy bonita combina con cualquier estilo muy moderno muy tradicional muy rústico y cabe señalar que por ejemplo el cobre tiene propiedades a nivel salud que bueno pues el hecho de que tú tengas contacto con el cobre por ejemplo si traes una pulsera de cobre te ayuda a regular lo que es la artritis el ácido úrico el mismo estrés inclusive el cobre tiene la propiedad de eliminar el 99% de las bacterias en cuestión de dos horas y esto nos ha permitido posicionar y crear nuevos productos que tengan que ver con todo este metal precioso y que pues distingue a Santa Clara del Cobre siguiente diapositiva por favor tenemos dentro de nuestra gastronomía el famoso borrego relleno que es un es un borrego de artesas que distingue a Santa Clara del Cobre debido al estilo es un borrego que está relleno precisamente de verduras está hecho bueno se deja caldoso para que pues el paladar deguste todos esos sabores de la combinación de verduras y de esencias que contiene este borrego se acompaña por lo regular de la sopa rellena que como les platicaba hace algunos momentos que es sopa de arroz muy también al estilo de esta región y que bueno lo que distingue otras sopas de arroz es de que bueno tiene verduras pero aparte de las verduras tiene el pan frito y huevo cocido que le da un toque magnífico siguiente diapositiva tenemos las tortas de tostadas que ya son muy famosas que hemos venido haciendo una campaña de posicionamiento estas tortas de tostada cuando te hablan de una torta de tostada tú no te imaginas este que puede hacer no bueno les comento es una es una tostada de carne apache la carne apache está hecha de carne molida este se pica jitomate cebolla y se coce con humón únicamente también tienen particularmente es una familia de ahí de Santa Clara que hace muy al estilo de Santa Clara esta carne apache que la distingue de cualquier otro lugar y que bueno va acompañada de dentro de un bolillo va lo que es la tostada pero aparte le ponen mayonesa queso de puerco y jamón si tú gustas y bueno pues esta torta se calienta ustedes pueden ver ahí un horno de cobra donde este este hornito esa base de carbón te las dan calientitas y al paladar pues son crujientes y muy sabrosas siguiente diapositiva las tradicionales carnitas ¿cuál es la diferencia? las carnitas venden en cualquier otro lugar pero en Santa Clara precisamente con el trabajo del cobre y lo tradicional de la artesanía pues son fabricadas en casos de cobre que le da un sabor muy peculiar esta esta combinación de las propiedades del cobre con todos los alimentos recordemos que por ejemplo los chefs a nivel internacional en Europa se utiliza mucho lo que es la batería pobre definitivamente es porque le da un toque muy especial y aparte permite que por ejemplo los alimentos se cuecen en menor tiempo y con menor calor entonces esto permite también al mismo tiempo que por ejemplo cuando tú estás cocinando algo sea uniforme el calor desde la parte de abajo hasta la parte de arriba y hacia todos los lados siguiente diapositiva bueno entre uno de los atractivos que tenemos en Santa Clara cuando visitan Santa Clara del cobre no se pueden perder la visita del Museo Nacional del Cobre que bueno aquí ya mi compañera acaba de hablar de la fundación y todo eso y bueno en el Museo Nacional del Cobre ustedes pueden cuidar el majeo tradicional esta es la técnica más antigua que se utilizaba por lo regular este majeo se da por seis personas como mínimo y doce como máximo es un espectáculo impresionante que no lo van a poder admirar en ningún otro lugar del mundo y precisamente trata de que bueno sacan este pedazo de cobre que ya fue fundido con anterioridad al rojo vivo y que lo llaman este bueno es un pedazo de cobre que lo llaman este se me fue el nombre pero este pedazo lo empiezan a martillar tiene que tener una coherencia y una precisión impresionante porque desde que inicia a martillar el primer artesano tiene que ir sincronizado con el segundo con el tercero y así sucesivamente sin perder el ritmo porque puede ser muy peligroso también tenemos una sala donde pueden admirar las piezas de los concursos de todas las ferias nacionales del cobre hay que recordar que bueno en esta feria del cobre hay varias categorías entre las cuales concursan desde niños concursan mujeres concursan jóvenes artesanos y maestros artesanos siguiente diapositiva si pasamos a la siguiente diapositiva tenemos la biblioteca la biblioteca nacional de Santa Clara del Cobra donde bueno pues ahí vivió este hermoso personaje ilustre Pito Pérez que como comentaba mi compañera pues es un personaje muy típico que pues inclusive ha pasado fronteras hay cuatro películas de la vida inútil de Pito Pérez y definitivamente ustedes pueden cuando visiten Santa Clara pueden visitar pues la biblioteca que fue donde nació Pito Pérez y vivió por muchos por muchos años siguiente diapositiva por favor si pasamos a la siguiente pues bueno tenemos el atrio del templo por ahí podemos también admirar un reloj de sol que bueno pues es uno es parte de los monumentos que contamos ahí en Santa Clara del Cobre al mismo tiempo pues este hermoso atrio se compone de lo que es la iglesia y por ahí tenemos también un pequeño recinto a la Virgen de la Salud que bueno pues es hecha en cantera que no pueden dejar de visitar siguiente diapositiva tenemos ambos templos ya mi compañera profundizó un poco en esta parte y bueno ustedes pueden ver que son magníficas las obras de de estos templos que definitivamente pues tienen que visitar están precisamente en la plaza principal de Santa Clara del Cobre únicamente tienen que cruzar una calle y llegan a lo que es el atrio siguiente diapositiva no pueden dejar de visitar la casa del artesano que por tradición y ya por muchos años esta casa se compone de maestros artesanos los cuales imparten clases a los niños en verano o inclusive en los tiempos libres por las tardes de esta casa del artesano es donde inician los grandes maestros cabe señalar que por ejemplo el oficio del cobre no lo puedes aprender ya difícilmente lo puedes aprender a una edad adulta ya que definitivamente las técnicas son muy específicas son muy celosas y definitivamente tienes que tener mucha preparación para lograr una obra de arte como las que se hacen en Santa Clara del Cobre por lo cual desde niños ya se están enseñando a estas nuevas generaciones a contribuir con esta bella tradición y definitivamente evitar que se extinga cabe señalar que en muchos de los casos por ejemplo en los talleres familiares el niño pues desde el vientre de la madre ya está escuchando el tintineo y el cantar de los martillos pasamos a la siguiente diapositiva por favor nosotros contamos con la con la plaza principal que ya mi compañera Claudia comentó pues pueden encontrar este una pérdola muy típica de Santa Clara que bueno pues sus postes y sus barandales son hechos de cobre el kiosco que bueno alberga un caso antiguo y muy grande de cobre y que también su techo pues está hecho por artesanos de Santa Clara del Cobre siguiente diapositiva por favor ustedes cuando vayan a Santa Clara del Cobre pues tienen que visitar todas las tiendas hay de todos tamaños hay para todos gustos pueden encontrar gran variedad de artesanía de cobre desde grandes obras hasta un pequeño recuerdo como un arete o una pulsera hay cerca de 60 tiendas de artesanía de diferentes pues tamaños algunas más grandes algunas más pequeñas pero definitivamente cada una tiene su toque muy específico este es muy es muy importante que cuando todo el visitante se debe por lo menos un recuerdo de Santa Clara del Cobre siguiente diapositiva por favor no pueden dejar de vista la guata para que ella mi compañera por ahí profundizó en el tema y definitivamente es algo representativo y parte del patrimonio cultural que tenemos y que contamos en Santa Clara del Cobre les quiero comentar que bueno hay un grupo que se llama Vigías Patrimonio Cultural que es un grupo compuesto por siete chavos los cuales están orientando al turista que visita ellos te dan todo el recorrido y te pueden dar este datos técnicos sobre cada uno de estos monumentos y te pueden inclusive te llevan es un recorrido se hace un recorrido en el día hay un recorrido nocturno en el cual se cuentan también todas las leyendas de Santa Clara del Cobre y también se visitan los monumentos y algunos talleres y tiendas de artesanía siguiente diapositiva por favor bueno ¿cómo llegar a Santa Clara? es muy fácil Santa Clara del Cobre está a tan solo 76 kilómetros de la capital michoacana por la carretera federal número 14 de Pátzcuaro pues estamos a tan solo 18 kilómetros aproximadamente 20 minutos y de Uruapan por la carretera federal número 14 a tan solo 68 kilómetros como les comentaba hace un momento tenemos a tan solo 15 minutos lo que es la localidad de Ciroga en Michoacán que es el espejo de los dioses y a tan solo cinco minutos donde les había comentado que se elabora la artesanía de la silla tradicional de Ollavido de Popedo Madera y bueno también pueden encontrar muebles muy típicos de la localidad siguiente diapositiva bueno agradecer a todos esperamos igual ahorita en la mesa de comentarios y preguntas esta imagen es un panorama de lo que es Santa Clara del Cobre la idea es evidentemente no solamente la nominación que hemos recibido como pueblo mágico sino que hay todo un trabajo constante en esta parte de difusión de la concientización de las personas sobre qué es un pueblo mágico y sobre todo esta constante lucha que llevamos por ejemplo a los que están en la parte de turismo y en la parte cultural en que las personas sean conscientes de la importancia que tiene el nombramiento también los efectos secundarios que tiene el nombramiento y evidentemente estamos muy orgullosos de que nuestro pueblo tenga esta este nombre de pueblo mágico ¿no? sabemos que que es un trabajo que tenemos constantemente que que discutir y bueno agradecemos y pues igual preguntas al respecto pues ya podremos contestarlas si es posible gracias me queda más que agradecerles perdón si este me queda más que agradecerles tienen que visitar Santa Clara tienen que vivirlo tienen que sentirlo este y pues es un honor estar con ustedes me da mucho gusto que haya bastantes participantes y bueno entonces esperamos muchas gracias agradecemos al licenciado Sinoe Hernando Cervantes y al licenciado Claudia Alejandra ahora daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas la dinámica será la siguiente se podrán hacer tres preguntas por sala y se responderá una pregunta a la vez iniciamos con la Universidad Autónoma de Chihuahua ¿tiene alguna pregunta o comentario? Felicitaros por su exposición y no ordenó tu pregunta Gracias Universidad Autónoma de Chihuahua Universidad Autónoma de Nuevo León ¿tiene alguna pregunta o comentario? Hola buenas tardes pues simplemente agradecer la presentación muy interesante muy clara y pues no hay ninguna pregunta Gracias Universidad Autónoma de Chihuahua ¿tiene alguna pregunta o comentario? Sí buenas tardes una de las preguntas es uno como visitante ¿dónde nos hospedaríamos? ¿tienen hoteles trocales nacionales o cabañas o en dónde nos podría suceder? Bueno muy buena pregunta hay tres hoteles disponibles al público en general contamos con un hostal y contamos con dos lugares donde hay cabañas le recordaba también a tan solo 15 minutos está ciragón y que es parte del municipio de Salvador Escalante Santa Clara del Cobre es la cabecera municipal y bueno ahí también contamos con lo que son los restaurantes hoteles cabañas muy bonitas con vista al lago y inclusive hay auditorios para hacer conferencias congresos etcétera Bueno referente también a la exposición pues nos comentaban las tiendas que tienen qué es lo que podemos visitar pero por ejemplo eso es en el día y en la noche algún centro nocturno que tengan Sí bueno contamos con dos cafeterías y un bar abierto al público en general tanto como discoteca no existe pero como les comentaba hace un momento alguna alternativa muy buena son estos recorridos nocturnos los cuales puedes degustar de bueno este el bello de palzaje y las las tradiciones que son de ahí de Santa Clara del Cobre todos los monumentos es un es un recorrido que se lo recomiendo ampliamente y de ahí precisamente bueno pues ya los chavos los niños los chavos los pueden dirigir a los diferentes bares y cafeterías que que contamos ahí en Santa Clara por parte de la Universidad de Santa Clara de Temor y Pacería a todos a mí me gustaría ahí agregar pueden encontrar información en dos páginas de internet una es www.santaclaredelcobre.com y otra www.santaclaredelcobre.gov.mx muchas gracias gracias Universidad Autónoma de Tamaulipas ahora haremos paso con la Universidad Autónoma del Estado de México ¿tienen alguna pregunta de la Universidad de México? ¿tienen alguna ¿tienen alguna pregunta? ¿tienen alguna no hay preguntas solo agradecer a los exponentes por la exposición gracias Gracias Universidad Autónoma de Tamaulipas del Estado de México ahora el nuevo periférico de Valle de Bravo ¿tienen alguna pregunta o comentario? No ninguna pregunta nada felicitar a los expositores Gracias Universidad Autónoma de Aguascaliente ¿tienen alguna pregunta o comentario? Sí buenos días nada más para felicitarlos a los exponentes y preguntarles si hay algún dulce típico de la región de Santa Clara del Cobre Bueno en particular como vivimos en una zona fría parte de la de las frutas que se dan en la región por ejemplo la guayaba en algunas zonas cercanas los duraznos y las peras entonces los dulces que generalmente se cocinan en la región pues son estas frutas en almíbar y otro muy particular que nos caracteriza es una bebida que llamamos sagras que es un fermentado de membrillo que se utiliza por ejemplo en las fiestas tradicionales pero que es como muy particular de estas festividades y que en ocasiones se pueden encontrar ya para degustación hacia afuera pero en lo particular pertenece a los barrios y a esta organización más comunitaria y eso son con los dulces que contamos no tenemos deshidratados ni nada son las frutas en almíbar que aquí mismo la gente recolecta felicitamos también por la excelente presentación que hicieron una aclaración en relación a la fiesta de la natural de la sección el 18 de diciembre y el 15 de agosto es de la virgen de la asunción entonces la tienen bien clara esa aclaración y segunda en relación a la fiesta de los cultos cristianos que llevan a cabo sobre los cristos es muy similar o diferente a la que llevan a cabo el viernes santo acá en Tascora si mira generalmente cada virgen tiene su fiesta pero en las fiestas de agosto la comunidad tiende a sacar a todas las vírgenes es una de las particularidades de esta región que todos los santos salgan en ciertas fiestas a las procesiones entonces se hacen festejos como muy en el calendario festivo pero también de acompañamiento entonces en agosto celebramos a Santa Clara pero también a la virgen del sagrario pero también hay todo un proceso a la virgen de la inmaculada desde el primero de mayo hasta los principios de agosto entonces es una de las partes que a nosotros en lo particular nos caracteriza pues en esta parte de las festividades la fiesta del Corpus Christi es donde también salen todos los santos de los barrios y algunos santos de la iglesia a hacer el recorrido al pueblo entonces a comparación de otros lugares por ejemplo que se tiran algunas cosas como artesanías y demás en Santa Clara pues ya hay como ritos muy particulares asociados a otra comida que en este caso se llama torta de Corpus que es una torta rellena de conserva de calabaza que se come en particular en esa fecha más o menos ok, gracias yo también tengo una pregunta referente a la organización ya sea del comité o quien fue quien promovió que Santa Clara del Cobre fuera Podio Mágico y si la gente está contenta con el nombramiento ok desde el 2006 hubo este proyecto surgió como de varios interesados entre ellos algunos prestadores de servicio promotores culturales profesores que iniciaron el comité de apoyo mágico desde el 2006 estuvo todo este proceso como todos ustedes saben pues tienes que cubrir ciertos requisitos debes de tener características muy particulares para la nominación pero finalmente después de un largo trabajo y de constantes revisiones del expediente se da el nombramiento al comité en el 16 de junio del 2010 y se forma el comité con siete ciudadanos de Santa Clara entre ellos prestadores de servicio profesores promotores culturales y personas de la presidencia municipal y durante estos dos años de nombramiento hemos tenido que trabajar constantemente en la promoción la gente está contenta pero como todos los pueblos y todo nombramiento pues hay que trabajar continuamente con ellos todos sabemos que tenemos problemas por ejemplo de la basura yo creo que muchos pueblos mágicos están trabajando en esta en culturizar un poco la idea de que tenemos que tener pues más precaución en este sentido y hemos estado haciendo campañas constantemente se diseñan campañas con esta idea fomentamos pueblo mágico desde todas las posiciones que tenemos desde mostrar fotografías desde hablar de Santa Clara de que las personas del pueblo sean conscientes del nombramiento y del compromiso que tenemos con las personas que nos visitan y es una una labor que está en construcción yo creo que que hay un hay una gran satisfacción de parte de los pobladores pero también hay preocupaciones en cuanto al mantenimiento de las del pueblo mismo me parece que es algo que estamos en proceso todavía de construcción me gustaría abordar un poco el tema este sí definitivamente para Santa Clara es muy importante el nombramiento para la población en general tenemos que trabajar más en la parte de concientización sobre todo porque tenemos alrededor de Santa Clara de Cobre algunas poblaciones que bueno en muchos casos la cultura no es tan no es tan grande debido a que hay personas que pues en algunos casos no tienen el acceso tanto a los estudios profesionales por ejemplo y que esto pues de alguna otra manera crea una cierta pues incertidumbre en decir bueno pues es que el nombramiento pueblo mágico a mí que me sirve sin embargo ahorita estamos trabajando ya en esa estrategia que porque definitivamente desde las nuevas generaciones hasta las generaciones presentes tienen que estar conscientes de la importancia una de las estrategias que ya estamos impulsando desde bueno la dirección de turismo en particular el ayuntamiento en coordinación con algunas asociaciones de artesanos asociaciones de prestados de servicio este y los mismos representantes del comité de pueblos mágicos es hay unas caricaturas que tratan temas de una forma muy cómica como el no tires basura no quemes los desechos atiende bien al turista cosas por el estilo y han tenido un buen resultado sin embargo es un trabajo que todavía tenemos que seguir haciendo definitivamente que la gente está muy contenta hemos tratado en los últimos meses de culturizar más a la población llevando algunos algunos este algunos los fines culturales que son la principal idea es empezar a crear esa cultura por el escuchar pues música clásica por el escuchar por observar por ejemplo bailables tradicionales de la región y al mismo tiempo al mismo tiempo que se presentan todas estas actividades culturales pues estar hablando sobre la importancia de la derrama económica que tiene esta denominación como pueblo mágico tanto en la población como en general y los visitantes que dejan por ahí algo de participación monetaria muchas gracias muchísimas gracias y felicidades de verdad por su exposición gracias muchas gracias gracias universidad autónoma de Aguascalientes daremos paso con la sala de Manzanilla aquí en Colima ¿tienen alguna pregunta o comentario? sí sí solo quiero preguntar si Manzanilla se considera un pueblo mágico y por qué no se escuchó ¿podrías repetir por favor? que si Manzanilla se le considera un pueblo mágico y por qué que si Manzanilla se considera un pueblo mágico y por qué Manzanilla que si Manzanilla se considera pueblo mágico y por qué sí sí esa es la pregunta que ustedes como parte de Manzanilla creo que tendrían que responder lo que pasa es que mira todos los comités de pueblo mágico nacen de un interés de la población es una de las condiciones del nombramiento entonces para que un pueblo comience el proceso para la denominación debe cubrir por lo menos tres puntos uno de los puntos trascendentales de la nominación es que este pueblo debe tener algo en particular que ofrecer algo que ningún otro pueblo tiene es decir debes buscar esa particularidad que permita que ese lugar sea extraordinario en este caso como lo hemos comentado para nosotros el punto trascendental de nuestra nominación es la artesanía que se hace y la forma de hacerlo en Santa Clara algo que no se elabora en ningún otro país bueno en este país quizá en Sudamérica en algunos lugares del Perú pero no es la misma técnica esa es como una de las condiciones aparte de que hay leyenda lugares para visitar debes tener como cubrir todas estas expectativas de que ofrecerle al visitante cuando va y que no solamente sea un visitante que pasa en una hora y que lo ve todo sino que tenga más que ver en ese lugar más o menos si ahí bueno tal vez no entendemos muy bien la pregunta pero si definitivamente tiene que haber un trabajo detrás para en este caso algún lugar de Manzanillo quisieran generar el programa inclusive hay una página oficial donde se publican todos los requisitos que debe cumplir un pueblo mágico en este caso creo que es la de www.poblomagico.com pero más adelante si me das tu correo electrónico para enviarte todos los datos yo tengo otra pregunta antes que nada buenas tardes te podría saber si es costoso el adquirir las piezas de cobre bueno depende mira por lo regular el mexicano estamos muy dados a regatear la verdad y esa es una una realidad lo que se trata es que cuando visites Santa Clara puedes visitar no nada más las tiendas sino que un taller de artesanía donde puedes observar todo el trabajo que hay detrás de estos artesanos y definitivamente cuando tú aprecias y puedes identificar todo el trabajo que hay detrás por ejemplo hace un momento comentábamos sobre las técnicas que son técnicas ancestrales que a la población en general durante las crisis por ejemplo nos ha costado bastante conservar y definitivamente este es algo que es muy particular de Santa Clara el cobre y